El pueblo, 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 le va a estar. Bueno, apoyo importante del pueblo porque sabe que este es un tema totalmente injusto, este es un tema totalmente político. Estamos hablando de 14 años, una represa que está de contra funcionando, llena de agua. Si tuviera filtraciones no debía haber hecho inversiones complementarias Si tuviera filtraciones no hubiera agua O sea, no es que lleve todos los días para llenar las represas O sea, no tiene sentido en la acusación